Grandes, motivaciones sobre hacer, y lamentables cuando me salen, salen los escenarios, y una de las músicas, y dos son mujeres. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te llamé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste a mí. Eres el pelo, a lo mismo de exiderar, y no lo sé, si caís en tu sangre, en tu sangre, en tu sangre, en tu sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!